Música Espera Ramírez, espera Ramírez, Ramírez para Paolo Paolo está, Paolo está, Paolo está, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Peruanos! ¡Qué bien me hicieron las contras, qué buena salida apareció Jefferson ahí! Alguna vez Marcarián me dijo, si no se equivocan con el primer pase para Farfán prepara tu relato que es jugada de gol, fue jugada de gol Farfán Ramírez y tenías que ser tú, ¿quién otro tenía que ser? ¡Tenías que ser tú! Apareció Paolo ahí en el área para definir, apareció Paolo de 9, se tomó su tiempo justo, qué buena contra ahí por dentro Jefferson, cuando la tiene Jefferson hay la sensación que pasan cosas, buen apoyo de Ramírez y Paolo ahí definió como los que saben, definió de 9, cruzado José Paolo Guerrero González, el goleador peruero nos dice en 36 minutos, ¡qué buena contra Ramón! ¡Que Perú le... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!